Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia ¡Y nada más eso! ¡Sí! Aquí por poquito y me piden que visite la luna también ¿Qué pasan en la tienda? Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué es la tienda, pues? Buenas, ¿me cambio este billete de a 20? Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Mira cómo tenés la boca Y mira vos cómo tenés la tuya también ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! En una noche tan solitaria como lo habitual Este es el caballito de mi perrita ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con las bolsas de los comprados? Aquí están los comprados, amor ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Karim, vení para acá ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile ¡Mamá, mirá, la Molly me está intimidando! ¿Cómo que te está intimidando? ¡Vos loco estás! Ya me dijeron que te vieron tomando En eso te gastas todo el dinero que ganás en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyás a mí para nada en la casa ¡Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya! ¡Bailando! Mucho teléfono, usá, ya estás viendo alucinaciones Porque madre, solo hay una ¡Sígueme! Y en este caso soy yo ¡Y todo ese dinero, Molly! ¡Dinero! ¡Dinero es lo que nos falta en esta casa! ¡Que no entendés que tu alma es mía! ¡No, mamá, ahora sigo! Está bailando porque está bailando, mirala La verdad que estás quedando loco, Larín ¡Que estoy loco! ¡Sígueme! ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza, pues? ¿O querés que te castigue? Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá ¡Al ataque! Ahora te toca a vos, Junior Bueno, voy a regar la milpa Últimamente he notado que la plaga me está comiendo todos los elotes Ya casi termina el señor de regar y les voy a ir a robar elotes Listo, terminé ¿Eh? Aquí no pierden tiempo Tengo que apurarme antes de que venga el dueño ¿Y a qué lado de la milpa por qué se mueve? ¿Eh? Ni se esperaron el 14 de febrero ¡Ajá! Con que vos sos el que me está robando los elotes, ¿verdad? ¡El dueño! Vengan los tres para acá Mi milpa no es un hotel para que estén acá adentro Este Larín solo durmiendo pasa todo el día Larín, ya es hora que te levantes de esa cama Anda, tráeme un consomé a la tienda Ah, está bien pues Ni para ir a comprar dejó esa su cama Pero antes de continuar hay que echarle gasolina a la nave Ahora sí, continuemos ¿Qué va a querer, muchacho? ¿Me da un consomé? Bueno, ya se lo traigo Aquí están los consomés Muchas gracias, muchacha Aquí están los consomés, mamá ¿Eh? No te hayas cansado mucho vos Suscríbete si conoces a alguien que le gusta dormir mucho ¡Juguemos con la silla! ¡Sí! El que gane, se gane este regalo ¿Qué? ¡Ey! ¡Pertió! ¡Ey! 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 ¡Pertiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema Ganaste por tramposo Metete con uno de tu tamaño Voy a robar ¡Vénganse los dos, pues! ¡Vénganse! ¡Soy listo! ¡Niña! Amor, salí embarazada ¿Embarazada? Sí, y ya tengo seis meses ¿Seis meses? Sí, que no ves que ahora es la revelación de género ¿Y en qué momento puso todo eso para el baby shower? ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí fuente! ¡Y ya va a ganar! ¡Puja, señora! ¡Puja! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años! ¡Pasaron ya! ¡Sí! ¡La niña ya se va a casar! ¡Hola, suegros! ¡Y estoy embarazada! ¡¿Cómo?! ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia ¡Hola, Junior! ¡What the fuck! ¡Vámonos para arriba, mi amor! ¡Para arriba! ¡Los voy a espiar! He venido de muy lejos saltando como conejo para traerte esta florcita mi linda Úrsulita ¡Ay, qué lindas! ¿Y mi amigo qué se hizo? ¡Ay, qué mal me siento del estómago! ¡Me duele! ¿Vaya los helados? ¡Sí, yo quiero uno de chocolate! ¡Aquí está su helado, niño! ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? ¡No, gracias, amigo! Más que tengo ganas de echarme un pedito Pero para que no me lo escuchen me lo voy a tirar dentro del agua ¡Ay, no! ¡Me hice del dos sin querer! ¡Larín se está bañando! ¡Me voy a meter yo también! ¡Fuera bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! ¡No, Larín Junior! ¡Ese no era el chocolate! ¡Llegué! ¡Y hoy como mamá Broly! ¡Oh, no! ¡Mamá Broly! ¡Hay que detenerla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la legendaria mamá Saiyajin! ¡Prepárense para morir! ¡Eso está por verse! ¡Ca y yo! ¡Qué! ¡Mamá! ¡Tú siempre me castigaste por todo! ¡Pero hoy no te lo permitiré! ¡Ah! ¡Larín y Alfredo! ¡Rápido! ¡Cómase una semilla del ermitaño y usen los arcillos potara! ¡Rápido, Larín! ¡Hay que fusionarlo! ¡Yo ni de loco me estoy fusionando contigo, Alfredo! ¡Es nuestra última solución! ¡Si no, ella va a destruir la tierra! ¡Todos morirán en esta tierra! ¡Prepárate, mamá! ¡Ey, Junior! ¡Mira la forma de esa nube! ¡Parece un bebé! ¡Ey, de verdad! ¡Y mira aquella otra nube, bebé! ¡Tiene forma de perrito! ¡Ey, de verdad! ¡Pero mira ya lo que dice, bebé! ¡Ey, sí! ¡Ahí dice que se suscriban! ¡Y mira ahí esa otra, bebé! ¡Tiene forma de migorrito! ¡Ey, pero mira aquella otra nube! ¡Qué rara! ¡Tiene forma de... ¡Y mira esa otra! ¡Tiene como... ¡Son como dos perritos haciendo el...! ¡Tú, calámanos! Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo ¡Chang Lung! ¡Deseo de que ahora no hagan ruidos y que todo esté en silencio! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Vaya niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas! Comienzo yo, para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola Al mezclarlo pasa esto, hace como una erupción volcánica ¡Interesante! Le voy a poner un 5 por básico Para lo que yo traigo maestra necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente, se deshace fácilmente, miren Y en cuestión de segundos el poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera ¡Increíble Alfredo! Le voy a poner un 10 por buena explicación ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble, estuvo flama ¡Hola Mati! ¿Estás bien? ¡Ay la puta que loco! ¡Hola! ¿Listo para entrenar? ¡Ay! ¿Listo? Nací listo, querida Me hice un licuadito de nopal, cactus Es lo mío, brownie Ah, es lo mío Traje agüita También me traje esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast muy interesante de cómo los niños tienen un olor a culo ¡Ay! Estoy re emocionado, boludo ¡Ay sí! ¡Dios! Me gusta mierda, tiene ¡Uy! Boludo, cuánto entrenamiento ¡Chile! Me estimos con toda Me va a recrecer el músculo Matías, pero solo hicimos 5 minutos Cositas que nunca rato a mamá Mamá, mi celu ya está re viejito Me apretá tu tarjeta para comprarme otro ¡Estaba esperando que lo digas, cariño! ¡Ya te compré el último iPhone! ¡No! Y aquí tienes 3 tarjetas de crédito para comprar lo que quieras ¡A estoy soñando! A mamá, ya que está ahí, me lavo el vasito ¡Pues sin querer, te lo juro por el gato! ¡Ay! Tranquilo, cariño, son pasos en qué cosas, mira ¡Oh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ves, cariño! ¡Solo es algo material! ¡Ato parece un sueño! No debís romper todos los vasos ¡Cariño, ordenaste tu escuela! ¡Oh! ¡Malvide! Es justo lo que creí, por eso le pagué a tu profesora de inglés ¿Para qué limpia tu cuarto? Esto será rápido, Maxito No, déjalo en inglés You are dying Aparte, usa el verbo to be ahora, dale Maxito, te estás muriendo ¡Niño, despierta, señora! ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Ah, no! ¡Que ni se crea que va a faltar al colegio este! ¡Se murió! Necesito un taxi Hola, buenas tardes Yo no dormí con usted Se dice buenas tardes, ¿te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados ¡Se te va muy bien! ¡Ay, gracias! Es que fueron años de hacer esto, ¿eh? Patinaje sobre hilo me llevaba mi mamá cuando era chiquito A ver, soy muy crack ¡Ey! ¿Me hablas a mí? Sí, a ti Ven ¿Quieres ser rico? Sí ¿Quieres tener muchas mujeres? Sí Hoy es tu día de suerte Aquí te tengo la solución ¿Y eso? Aquí adentro Tengo lo que te volverá rico Solamente tienes que pagarme mil dólares No tengo mil dólares ¿Y cuánto andas? Trescientos Y es lo único que tengo para comer Dámelos, me sirven Antes que se me olvide No lo vayas a abrir aquí Ábrelo cuando llegues a tu casa Vaya Ahora sí Tendré mucho dinero Casas Cabros Y mujeres Muchas mujeres Gracias, señor ¿Señor? ¿Qué es esto? ¡Mi dinero! ¡Pendejo! ¡Feliz Epacuas! ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amorcito! Mira lo que te traje Huevito Rico, rico, rico ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor Traen muchas sorpresitas adentro ¿Puedo abrir uno? Obvio, obvio ¿Puedes, hijo? Papi, pero Ese es un huevo crudo Bueno, pero trae sorpresita, mi amor Está rico Bueno, no me mires así, pendejo de mierda Están carísimos los huevos de lor de chocolate Come y dejate de joder ¡Ay, nene! Pero vos no te lavas los dientes Pero, doctor Tú tampoco te lavas los dientes Bueno, a ver Abrí bien grande A ver, a ver ¡Aaah! Pero, doctor ¿Para qué es esa llave? ¿Esto? Es la llave inglesa Hello, my friend Creo que vamos a tener que extirpar esa mu... ¡Aaah! ¡Ay, nene! ¡Nene! ¡No lloren! Te doy un caramelito ¡Aaah! Tranquil, tranquilo ¡Tranquilo! Vamos a jugar un juego ¿M? De esto No le contamos nada a nuestros papitos ¿Dale? Es un juego muy divertido Bueno, voy a extirpar la muela Que te quedó ahí Que no te la limpiaste ¡Aaah! Tranquilo Ay, era la otra, nene Bueno, eso fue todo Gracias por venir a colote Y cepillarte bien Más a dos ¿Eh? Es que no tengo dientes Ah, no tenés dientes Y bueno, mi amor Te hubieras cepillado bien ¡Au! ¿Qué haces? Estoy con mis amigos ¿O no? Claudia ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué rinje! ¡Ay, boludo! ¡Ay, una muñeca que se está moviendo! Es una niña Es una niña ¡Qué fea! ¡Ay, mira al perrito! ¡Qué lindo, bebé! ¡Ay, perrito! Creo que se me pinchó Ay, pero el Príncipe Azul Le puede haber sido pisado Por cinco camiones Matías, pero no se pueden abrir las cajas ¿Cómo que no? Había una vez Una señora Un campesino Y un sapo Señora ¿Y ese sapo es suyo? Sí ¿Qué gran sapo tiene? Un poquito Gracias ¿Y desde cuándo lo tiene? Pues Desde que nací ¿Y no tiene pelos? ¿Cómo cree? Peloncita Puta rica ¿Y se lo puedo tocar? ¡Qué atrevido! Pero sí ¿Sabe qué? Muy feo Y muy negro Lo tiene ¡Viejo estúpido! Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, Lina Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así y está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 5.59 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo Quiero un vino Mi amor Quiero que cambies al niño Voy a salir ¿Y yo por qué? ¡Ah! ¿Que al caso del señor alcalde es el papá? ¡No! ¡El señor panadero es el papá! ¿Verdad que no? ¡El papá eres tú! Así que cámbialo, pedazo de imbécil ¿Y tú para dónde vas? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ay, que hago! Mi amor, ¿estás bien? Mi amor, háblame ¿Qué hago? ¡Mi mujer está loca! Mi amor, tiene fiebre ¿Te bajó la menstruación? Mi amor háblame por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay no ya, ya le hago peor Amor Ya sé ¿Qué te pasa imbécil? Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué no ves que estoy grabando tiktok? Perdón Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola, segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido por favor que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetar Ay pobrecita Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí Pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Eh? ¿Yo? No, pero no mires el mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Ay, mira, una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa Mira qué lindo, va una foto Ay, otra foto, otra foto Ay, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quede sin espacio Ay, para que borro estas fotos del orto Ay, mira, boludo, tu familia Larín, comete tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Cuando yo era joven me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que usted no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Pero si a mí me encanta Si no, mira de qué color es mi vestido ¡Color remolacha! ¡Remolacha! Hasta me hice un batido de remolacha Mira de tantas remolachas que he comido ¡Estoy orinando de color remolacha! ¡Ese es el dos de color remolacha! Mi mamá es muy exagerada Ay, Dios mío Amor, no vayas a entrar al baño ¿Por qué? Es que... Lo tapé Ah, eso era Ahorita lo destapo No, amor En serio No, no lo hagas No te preocupes Yo me encargo, mi amor Es que están bien grandes y largos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cagada! ¡Oh! ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Toma una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros Oigan a este... En nuestra familia no hay secretos, hijo Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no No puedo creerlo, yo jamás compré algo sin consultarte Eida, ¿dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! Eran los ahorros para la universidad de Mac ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien, mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Lo deberían aprender a mí, yo no tengo secretos Bueno, tal vez uno o dos ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo No, José, solo fue una vez, te lo juro ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! ¿De dónde venís? De la calle Con mujeres has estado, ¿verdad? ¡Tú tienes un gran problema de imaginar cosas! ¡Loca! Voy a salir, claro A ver esas perras, ¿vas? Creíste que iba a ir solo, ¿verdad? ¿Ah? Amor, ya vine Ya fui a botar la basura En el capítulo anterior Mi mujer atropelló un coche por andar de tóxica Y ahora salió del hospital Y viene por venganza Amor, quiero que entendas De que cómo iba a saber yo que estabas Adentro del saco Y todo por andar de celosa Quiero andarme ¿Ah? Quiero andarme ¿Qué? Quiero andarme Ah, que te quieres sentar Ahorita, ahorita, sí, ahorita Espérate, fue un accidente Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de tiktokers No entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo uno ¿Qué pasa? Soy yo El Rulas Santiago, corazón Podría ser un poquito más rápido Es que no tengo todo el día Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso Porque salgo en el libro Yo también, mira Bueno, miradme igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos Por dónde vamos Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por donde estábamos leyendo Javier, no se te entiende un culo Por favor Javier, ¿sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Dale, boludo Eh Pero pasala bien, bro Te la estoy pasando bien, guacho ¿Qué hacen, pendejo de mierda? ¿Cuántas veces le dije que no pueden jugar acá arriba? Se van a lastimar, es peligroso Pero no es peligroso Mamá, jugamos todo el tiempo acá Rajen acá No los quiero volver a ver acá Oye, bueno, estábito, estábito Pasala, pelota ¡Feliz día del San Valentín, amor! Eres estúpido, eso fue de tres días ¡Ay! Pero si hoy es 14 Ah, no, hoy es 17 Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14 ¡Ay! No tomar esa pastilla fue lo mejor que le pasó a mi vida ¡Ay, qué carajo me morí! ¡Ay, si serás idiota! Bueno, al menos dame los chocolates ¿Cuál chocolate? No tiene caso Mamá, ¿por qué todos dicen que soy distraído? De nuevo, tú si serás pendejo, ven aquí ¡Au! ¡Ya me tienes harta! ¡Pero qué pasó, caí ya! ¡Au, niño! ¡Vete! ¡Au! ¿Por qué ha machado la casa? ¡Ya te dijo un montón de veces que tu casa es la de enfrente, niño estúpido! Ya tienes dos horas buscando el teléfono, ríndete, ya lo perdiste No, si lo pierdo me muero, tenos la vida entera ahí, estúpido ¡Ya, vámonos! ¡Cállate eso! ¡Está el resto de menta a boca! ¡No está! ¡Lo perdí! Si serás idiota, estabas buscando tu celular con la linterna de tu celular ¿Y dónde estaba? Ah, ahí viene el camión Buenas tardes, oiga Usted pasa por el centro de Monterrey ¿Sí? Vamos a ver si te vas a manejar bien feo Eh, qué pedo, compa, dale, tranqui, maneja bien Bajas, qué pedo con ese compa Bajas, irá Eh, qué pedo Eh, qué pedo, ¿tú qué? Eh, ¿quién está manejando el camión? ¿Quién está manejando el camión? Ay, va, que ando chido ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no No, vato, así no No, hombre, vato, tú ni sabes cortar pelo, vato Préstamelo, vato Préstamelo, vato No, vato, ya aprendí, carnalo Ya sé cortar lo mejor Ya vi un tutorial en YouTube Mira, carnal Guachan, carnal Guachan A ver, Dani Ay, mero, ahí nomás quedó, compita Ahí quedó Ahí estamos Gracias Ándale, carnalito Que te vaya bien, sobres Nanme, carnal Así se corta el pelo, vato Nanme, la neta Tú ni sabes, vato Tú ni sabes Nanme, carnal Te pasaste de lanza Lo van a regañar en tu casa ¿Qué? ¿Por qué? Nanme, carnal Pues si eso es la moda, carnal Es el calabaza belicoso ¿Qué? ¿Quieres que te lo corte? ¿Qué? No, yo no ¿Quieres que te lo corte? Amor, 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 amor ¿Cuántos likes en 24 horas tiene que tener este video? Para que tú te tires al mar de noche Así como está No, qué miedo No es que haya animales Ay, baby, obviamente no hay animales ¿Por qué estás en seguro? Pues te come y ya ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Ya? Ah, 500 mil ¿500 mil likes en 24 horas? Sí Familia, denle like Denle like, denle like Por favor, denle like, familia Yo quiero que te tire al mar por la noche No No te muevas, que estás castigada Oye, a la mamá te castigo Tranquila, que yo te soluciono ¿Cuántos minutos salen a ti? 10 A mí una hora Bueno, sin hablar que estás castigado Hola, mamá Hola, cariño ¿Qué quieres? Que, nada Que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy me voy a dormir Por tu culpa, imbécil desagradecido Pero, mamá Que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien Yo te he pasado algo Con la de gentud aquí hoy en día ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá Que no Ay, tío Es un drogadicto de mierda Joaquín, diré tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale ¡Ah! Es que entre todos Vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga Mira Este Este es el único que me entiende No Valentín, no Si contigo no va la cosa Cuando tu padre te ayuda A hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy Vamos a aprender A cómo desatascar El váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! Gonzalo ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes De matemáticas ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre Vete a pedirle ayuda A tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oé! ¡Que ya voy, tío! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora Que este ejercicio Se te ha olvidado Eh... Venga, Javier Siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro No sé Cuatro ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto O te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo ¿Tres por cuatro o veinte? Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... ¡Once! ¿Once? ¿Once? Vamos a ver ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya No puedo, Gonzalo Yo así ya ¡No puedo entregarme! ¡Ya están llegando! ¡Yo odio que a vieja se cree muy superior! ¡Rin, rin! ¡Mónica, cómo estás! ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? ¡Oh, es que se me desarma el rulo! ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dicen? ¿Que la pelu está cara? Ah, cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? ¡Llego a mi momento! Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana ¡Garrame la banana! ¿Qué es, vieja concha chica? ¡No te oigo en nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja con... ...cugrosa Y culo defectuosa Ay, se paró la música Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención ahora que estás todo el día con la computadora de esa mierda? ¡Ey, Larín! Dejen de estar practicando eso ¡Se van a golpear! ¡No, mamá! ¡No va a pasar nada! ¿Qué pasa, señora? ¿No está en la onda? ¡No va a pasar nada! ¡Vamos! ¡No! ¿A ti? ¿O querés que esté más en onda, Daddy? ¿Querés más? ¿Querés más breakdance? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Suficiente! Mamá, te presento a mi novio ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá, pero es poca la diferencia ¿Y no cree que con esto me vea un poco más joven? Pero yo aún lo sigo viendo mayor. ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso. Me grita, ya deje el drama, le traje esto también. Uy, y tan joven que está. ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? Vámonos al cuarto, mi amor. ¡Judy! Estos billetes son falsos, son de los que venden en Amazon. ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. Pero ya pasaron dos semanas. ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jejeje, va a correr sangre. ¡Extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño. ¡No! Y ahora, mientras tanto, el pantalón está acá de asborda. Mientras tanto, Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? De vacaciones. ¿Dónde estabas? De vacaciones. ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! ¡Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo! Bueno, cuando se despierte, estoy despierto. Estabas. Solo alcanzó para dos hamburguesas. ¿Qué debemos hacer? ¡Es re fácil! ¡Yo me como las dos! ¡Jejeje! ¡No! ¡No! ¡Mino egoísta! ¡Tánse una pa' mí y una pa' ustedes! ¡Que no! ¡No! ¡Tan más! De todos me dicen que no. Si quiero comerme todo es no. Si quiero besarme a mi primo es no. Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar, dicen que no. ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí. ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo sí. Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor. Gracias, cariño. Ahora ustedes. Mitad para mí y mitad para el adoptado. Adoptado tal vez, pero estúpido nunca. ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía. A ver, dame eso. ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía. ¡Ahí viene la que te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentiroso! ¡Mira, ahí viene la prima! ¡A dónde? ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, tranquilo. Yo tengo la tuya. La próxima les hago una sopa. Pero hacen 40 grados, amor. Así queda más rica. ¡Sengo angla! ¡Betty! Haceme algo de comer, pero ya. Lo que ordene, su majestad. No. ¡Betty! ん. Puta Betty, ¿dónde están los zapatos? Debajo de los peros No los encuentro Ya voy Ay, no Pero no se nota Ya me voy, amor Ja, 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 ja Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tienes? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné, limpia vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota, comelo De tres horas tuve que cocinado No, yo no puedo comer esto No, dejá, comé la manzana y dejáte de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer Pero, amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? ¡Aaah! No entiendo cómo terminamos viendo una película a India Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una película o la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? Esta película mala, película sorbete Esta película más mala que un sorbete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para eso son las puertas, maldito flojo Tío, Katu, no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se la venga yo, viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te estás perdiendo cómo golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la paleta en cinco de mames Acá la paleta en cinco de mames